Gracias papá, tú has cambiado mi vida, ahora soy feliz Soy feliz, señor, soy feliz Sí, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor estoy feliz Salvo el sol, salvo el sol Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor salvo el sol Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor salvo el sol Preparate mi hermano, porque Cristo volverá Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de las troncetas Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará al son de las troncetas Mi alma volará, mi alma volará Jesús, crucamarú como un dióx Mi alma volará, mi alma volará Reguani Maccabec, reguani Maccabec Preparate mi hermano, prepárate mi hermana Porque Cristo pronto viene Pronto viene Aleluya Conectando tu corazón con la presencia de Padre Reina de los ángeles Música Jesús ha dicho Que si creyeres Que si creyeres verás La gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Y de la fuerza del Espíritu Santo Verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y llegó para quedarse La reina de los ángeles Música 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 ¡Gracias!